Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos con este pequeño almacén que queremos reformarlo y hacer aquí una vivienda. Ya veis cómo está. Prácticamente en ruina. Muchos materiales preparados para la construcción de esta vivienda. Ahí tenemos lo que es la entrada, también con muchos materiales. Arriba se ha reforzado lo que es el techo de viga con viga de hierro. Estas, como estaban en buenas condiciones, las hemos dejado. Y aquí tenemos estas que parecía que no estaban en muy buenas condiciones. Se le ha puesto una viga de hierro para reforzarlo. Bueno, pues aquí vamos a hacer en el fondo una habitación de tres por cuatro que va a estar muy bien. Con una ventana a la calle. En este otro lado vamos a hacer lo que es el comedor que da a la entradita. Esta es la entradita a la escalera. También tiene una puerta directo a la calle por si no queremos pasar por la escalera. Aquí en este trozo vamos a hacer lo que es cuarto de baño con una buena ducha. Y allí al fondo vamos a hacer lo que es cocina. Una buena cocina con ventana a la calle. Que eso la verdad que las mujeres lo agradecen. Aquí tenemos un pequeño capio y un pequeño lavadero. Lavadero. Ya se ha empezado. Falta poner el techo, rebosarlo y poner una rayola. El techo lo bajaremos para que no esté tan alto. Bueno, pues eso es todo. Vamos a pasar un poquito más adelante para ver cómo nos queda. Todo reformado. Prácticamente vamos a ir a pegar un salto cuando esté puesto el pladur y todo distribuido. Bueno, lo que habíamos dicho. Ya tenemos aquí lo que es el pladur todo puesto. Ya tenemos para pasar la instalación. Ya lo veis. Ahí tenemos el patio que habíamos dicho que todavía está por hacer. Y si seguimos por aquí nos encontramos con este marco que era la pequeña entrada que íbamos a hacer. Todavía están los cables por poner. Pero prácticamente ya está pasada toda la instalación. Aquí tenemos el cuarto de baño que habíamos dicho. Ya tenemos el techo, las rayolas puestas y la bañera allí que está tapada. Ahí está la puerta de entrada que está por reformar. Y aquí en el fondo tenemos la otra habitación. Bueno, la habitación. Ahí la tenemos. Ya estamos masellando aquí lo que es el pladur. Y como nos ha quedado un espacio, hemos hecho aquí un cuarto de baño pequeñito dentro de la habitación. Es estrecho, pero la verdad que viene muy bien para no salir fuera. Bueno, pues aquí ya tenemos la vivienda que estábamos reformando. Ya veis que ya lo hemos pintado. Hemos puesto sus ojos de guay. Aquí la costina, como habíamos dicho. Ya veis qué bonita que ha quedado. Ahí la tenemos. Ahí tenemos. Ahí tenemos lo que es la habitación que habíamos dicho. Y ahí le hemos hecho lo que es un armario empotrado. Ahí tenemos lo que es el baño. Ahí lo tenemos. Todo muy limpio. Aquí le hemos hecho la entrada a lo que es un armario. Aquí, para cuando se venga de la calle, poder meter lo que es el abrigo. Y el pequeño aseo que habíamos hecho dentro de la habitación. Bueno, pues eso es todo. Eso es lo que os quería decir. Que de un pequeño trastero o local se puede hacer una vivienda muy bonita. Os venga. Que vaya bien. Y os dejo con esta maravilla. ¡Vamos a ver despistadas mi papá! ¡Vamos a la piedra! Gracias.